Soy el Dr. Pech y creo desde hace más de 40 años en las conquistas de nuestras luchas sociales, en una buena educación pública y gratuita, en un eficaz sistema de seguridad social, en instituciones de apoyo para los campesinos, en considerar los recursos energéticos como propiedad de todos los mexicanos, entre otras cosas. El partido en el poder ha renunciado a sus principios fundacionales, pues sus gobernantes hoy solo privilegian el enriquecimiento, la corrupción y la privatización de nuestro patrimonio nacional para su beneficio. Han abandonado al pueblo mexicano. Yo no estoy de acuerdo con ello. Por eso estoy con Morena.